Así es, el fitness es para todos y la salud es totalmente integral, así que quiero aprovechar para compartir la información de que este lunes 21, que es el inicio del verano, pues también esta fecha mundialmente se toma para conmemorar el Día Internacional del Yoga. Han decidido fijar este día para promover un poco esta práctica y los beneficios que tiene para la salud. Aquí en República Dominicana, pues la Embajada de la India va a hacer una actividad, pero es mañana domingo, para que la gente pueda participar en la misma, así que les comparto la información y eso obviamente por motivo del mismo Día Internacional del Yoga, para conectar con las buenas vibras. Esto será en la zona colonial, ahí mismo en la Plaza de España, desde las 6 de la mañana va a haber esta dinámica tempranito, donde la gente va a poder hacer un yoga ahí colectivo, claro, tomando las medidas de distanciamiento, pero va a haber una práctica, va a hablar un poquito de conciencia al respecto, para que la gente pueda acercarse más a esta práctica. ¿Viene algún profesor de la India o va a ser profesor de aquí? No, serán personas de acá, está de hecho la instructora Marjorie Yoga, que participa aquí en los principales centros de entrenamiento, en diferentes grandes cadenas de gimnasios, y de manera particular también con la Alcaldía Nacional, ha hecho prácticas grupales para un poquito promover esto, la conciencia del yoga. O sea, es una persona sumamente instruida en la materia, y eso pues será mañana con un cupo de unas 25 personas, para respetar el tema del distanciamiento, allí mismo en la Plaza de España. Que lleve su mat, que lleve su máscara, por supuesto que sí, mascarilla. No, no, mat, para hacer su clase en su colchoneta. Su toallita y todas sus cosas. ¿De 6 de la mañana hasta qué hora? Bueno, es una clase, yo imagino que será un tiempo breve, pero ya a partir de ahí se compartirá un poquito más de información, de reflexión, y pues esto se estará desarrollando en diferentes puntos del país, ¿ok? Simultáneamente. Ah, qué chulo. Les paso el número de contacto para que la gente pueda acceder a esta información, el 809-855-3644 y 809-545-1787. Reiterar que obviamente la práctica del yoga se asocia a que físicamente podemos tener un cuerpo mucho más balanceado, flexibilidad, fuerza, resistencia, que te ayuda a tener una salud postural también, que es un tema vital, y también pues nos educa en la respiración correcta, que esto ayuda a oxigenar muchísimo mejor nuestros pulmones, no solo para esto que hacemos nosotros acá en cabina, conversar, sino también para tener un mejor equilibrio cerebral, que tiene todo que ver con nuestro oxígeno. Y manejo del estrés y ansiedad. Absolutamente. Mi querida Doc, el tiempo se nos fue volando hoy, nos quedan unos tres minutitos en los cuales nos gustaría pues que nos haga una síntesis de esos truquitos que nos trajo para hoy. Bueno, lo otro, Giselle, que es súper, súper importante, es el tipo de entrenamiento, y eso lo saben ustedes muy bien, ¿no? Nosotras las mujeres siempre como que nos asustamos con eso de hacer pesas, no, no, si hago pesas me voy a poner muy musculosa, pero, ¿qué? O sea, hay que trabajar muchísimo para lograr crear masa muscular, y entonces también es ver cuál es el tipo de entrenamiento que quiero, cuáles son mis días de descanso, cuáles son las rutinas que voy a utilizar, entonces son un montón de cosas que tengo que saber, que son importantes al momento de pensar en qué, en cómo me voy a ver, en cómo ese cuerpo va a mejorar, ¿no? Entonces dijimos que los horarios, es importante también dormir, dormir de al menos seis a ocho horas. ¿Seis? Ay, yo pensaba que seis son poquitas. ¿Cómo? Pensaba que seis es muy poquito, o sea, en cuanto a promedio de horas, de seis a ocho. Lo ideal como tal sería ocho horas, ¿no? Pero entre seis y ocho está perfecto. ¿Qué mundo puede? El tema de la hidratación, ¿me comentaban algo? Sí, no, Débora, el tema que mencionabas en el primer bloque, enfatizabas mucho con el tema de cinco comidas, meriendas, o sea, tú entiendes que son necesarias, ¿por qué? Por un tema de evitar la ansiedad o metabolismo. Sí, por más que todo por eso, Giselle, ciertamente. Veo que muchas veces lo que más deteriora nuestro cuerpo, lo que más nos hace ganar peso, es ese tema de jugar con los horarios y ya luego comer desmesuradamente a horas de la tarde, de la noche, ¿no? Entonces, tú, porque tú, lo importante es, como les digo, no importa si hacen, este, hay un intermitente, si hacen solo tres comidas, si hacen cinco, lo importante es la cantidad de calorías que consuman diario y no solo las calorías, sino el tipo de nutrientes que le estoy dando a mi organismo, qué tanto es el balance de proteínas, de grasas y de carbohidratos. Entonces, es sumamente importante ver que si yo no controlo mi alimentación, si no tengo una planificación correcta, luego viene lo que llamamos la ansiedad y también, pues, empezamos a comer de todo, ¿no? Y, este, hay que ver también si esa hambre o si esa ansiedad es también por emociones. O sea, este, una cosa importante es ver si la persona está, sus niveles de estrés están bajos, si está a su vida lo más organizada posible, porque también cuando estás triste, cuando tienes mucho estrés, cuando tienes un montón de depresión encima, hay personas que o dejan de comer o comen mucho y eso también, pues, va a influir en nuestro peso. Entonces, es importante como que reorganizarnos de todas formas, donde incluyamos todo esto que les acabo de decir, hidratación, ejercicio, sueño, horarios, los tipos de alimentos, o sea, ser muy cuidadosos con lo que vamos a comprar, con lo que vamos a ir al supermercado, con nuestra listica del menú que ya hemos planificado previamente para la semana, ¿no? Entonces, todo esto nos va a ayudar a que podamos tener este cuerpo. Entonces, ¿cómo vamos a comparar, este, nuestros avances? Pues, todo en fotografía. Vamos a ver, porque el peso no es tan importante como verlo en fotografía, porque el peso también se manipula según la cantidad del músculo que tengamos, o el porcentaje de grasa. Entonces, haciendo ya todos estos ajustes, vamos a ver cómo nuestra salud va a mejorar, vamos a tener un peso más sano, y además nuestra autoestima va a estar mucho mejor, ¿no? Porque al sentirnos con un peso bien, y al vernos bien, nos sentimos bien, y todo a nuestro alrededor también va a estar bien. Así mismo es, arroba tu dieta sana, es el usuario de la doctora para ampliar estas informaciones y todos los consejos chulísimos que nos da, y recetas buenísimas que se pueden ver ahí en la página. Vamos todos a dar seguimiento a esa cuenta, arroba tu dieta sana con la doctora Débora Terán. Doctora, gracias por acompañarnos y esperamos que la próxima visita sea aquí en la cabina para poder compartir en persona. Bueno, muchas gracias, un abrazo, y feliz tarde, bye bye. Llegó a ti, gracias.